¿Cuántas monedas dan por multi, no? Que no sé cuántas dan por multi, tío. Digo que serán 10, o sea, uno por cada... No me carga el juego. Yo te digo cuántas monedas dan por multi. This guy. Tira guacho. Tira en la japonesa, bobo. Yo te bendigo. ¿Vale? ¿A qué tiraste a Naruto? Creo que tienes que tirar 500 pedras, creo. He hecho el cálculo rápido, no sé si lo he hecho mal. ¿Ya está tirando? ¿Vale? ¿Sabes Akura? Verás. Le va a salir. Verás. Si te sale, me compré la King Dari. ¡Ah! Vale, mira cuántos están. 20. 20. Tienes que tirar 15 multi. Está bastante bien. 15 multi son 750 piedras. Vale, guacho, dale. ¿Y qué hay dentro de aquí? Imagino que nada, ¿no? La misma chuta que en el 7 estrellas. ¿Te puede salir el anterior 7 estrellas? No creo. Pero es un banner de esto. Debería ir acumulándose los putos 7 estrellas. No, no. Es como los LRs del Dokkan deberían acumular. Es puta mierda, tío. ¡Naruto la primera! ¡Etsco lindis! ¿Sério? ¡Qué a**o, tío! ¿Sabes qué es single, chavales? ¿Ves lo que imaginas? En realidad tirar singles es lo más inteligente. Si los singles te van a dar la misma moto. ¡Bero, 60 perlas, 13 pavos, compras! Te sale aquí, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Azul! Es que tres dorados en cualquier otro banner es una maravilla. En este banner es una mierda. Por encima, chusta. Tiramos singles. ¡Primera! ¡Let's go! Tiramos singles, ¿no? Si tiran multis da igual. A ver, yo en el Masters tiro singles porque es lo mismo que multis hasta eso. Pero quizás es un poco menos emocionante, ¿no? Buah, cada... No, cada... Cada... 15 por ciento de 5 estrellas en los tickets. Uy, no está mal. Cada pergamino me va a volver, loco, gente. Creo que hay skip tickets. Y yo tiro un multi. ¿Y sabe cómo me sale? ¡Vacío! ¡Paraaasi! ¿La, la, 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 la... ¿Has tirado un multimar? Sí. ¿A qué? ¿A Naruto o a Sasuke? A Sasuke. Vale. ¿Nasuelo Naruto es recomendable seguir gastando en el banner o vaya por Sasuke? No, vete a por Sasuke. O sea, en el banner de Naruto no hay absolutamente nada. Tira por Sasuke. Yo voy a esperar a que él tire Kaze. ¿Dura todo el mes? Sí, dura todo el mes. ¡Kaze, Kaze! 10 narutos a la primera. ¡Lets go! ¡Claro que sí! ¡Kaze, joder, sí! Huele bien este single Yo creo que está bien No era que iban a ahorrar Déjame en paz Yo también Voy a tirar por de ellos Súbalo, voy Me ha salido el lobito verde Bueno, sí Hay un lobito verde muy bueno El pequeñín, ¿no? El pequeñín es muy bueno Ni siquiera viste lo que hicieron los PJ Da igual, están chulos Están chingones ¿Por qué singles son mejor que multis? Porque hacer multis no te garantiza nada Y sí Imagínate Tú en un multi gastas 50 perros de golpe Mientras que en un single vas de 5 en 5 Espérate Si te salen en el séptimo Espérate, ¿me están dando monedas? Porque si no dan monedas No, en single no dan monedas, crack Pues nada, gente Tirad multis Es lo que hay ¿Cómo me he dado cuenta? Porque pensaría que estos Estos tesaduras de mierdas No serían tan monos Bro, claro Es que por eso te ponen tal Menos mal que me va a salir aquí, tío Menos mal que me va a salir aquí Es que menos mal que me va a salir aquí Si es que ya está Menos mal Es que si no me cabrearía un montón Menos mal que lo tengo aquí ¡Dámelo! Estoy puto llorando, tío Deberían hacer fake outs, eh Porque si no, no molaría, tío Que eso lo vea solo, tío No Deberían poner los fake outs ahora Con los 7 estrellas ¿Qué pasa? Pero, pero Play ¿Cuánto cuesta el Blazing Bass Ticket? Uno ¿Eh? Espérate, no tires, Kase Vete al Summon Voy Vete al Summon, corre Vete, vete, vete Espérate, espérate Que tengo que borrar Que si no, no puedo hacer nada Dos mil piedras ¿Entonces no hay multisatis? Vete a los Tickets No, no tires Vete a los Tickets Vale, juego una misión de Gaiden Un, un, un Ticket Eh, me han dado 10 Tickets Pero, ¿dónde pone eso? Ninja Trials Ah, vale En el, en el Ah, Ninja Trials nuevas O sea, es que los dos Necesitas perdón Nindi, eh Indies ¿Os han dado 10 Tickets? ¡Ja, ja, ja! Mark te ha dado el poder Y Mark te lo puede quitar Que va de goloso No, no, no Un multimarco que le den por todo Deben hacer un fake out de animación Deberían haber nuevas animaciones de Summons y ya está No hay más, punto Dame un scroll azul Dame un scroll azul ¿Hay nuevo Ninja Pro? No Es que no lo he hecho, eso es normal Salió Soska en 200, maravilloso Sí que lo he hecho Voy a cambiar a Sasuke, a ver si me respeta un poco más Debería haber un fake Ah, vale, eso ya lo había leído Voy un poco lento porque soy medio stupido Y voy empastillado ¿Os han dado 10 tickets Del cuarto aniversario Ticket Blazing Festival? No lo sé Hoy dan 10 tickets Blazing Festival Y mañana 10 de Blazing Festival Y cuesta uno el multi, ¿no? Son singles No son multis, son singles ¿Su, no? Supongo Son singles, son singles La última No me queda más La última porque no me queda más Un multi gratis, ¿no? Supongo Vale, vale, gracias, tío No sé Estoy trabado En la box, ¿qué? Ah, en la box ¿Os referís? Son singles, vale, son singles Vale, vale 15% De sacar un dólar Vale, pues vamos a tirar esto Y dos skip tickets nos han dado No Eh, espérate Sí, dos skip tokens Tokets Vale, gente Vamos para allá Vamos primero con los tickets Vamos con los tickets Voy a borrar ¿Qué? Si os he dorado Ni de coño, ¿no? No 15% El primero para la ata Venga, va Estoy nervioso, ¿eh? Voy con eso nervioso Let's go Mejor Sasuke que Naruto, ¿cierto? A mí me gusta más Naruto Pero no sé qué hacen las cartas A mí me gusta más Sasuke Pero a mí me gusta más Naruto como tal O sea, no No es lo que hace la carta Me gusta más Naruto ¿Y Cherry dónde está, tío? Estará ocupada Durmiendo Es una persona responsable Ojo dorado En ticket Cuidado que llevo el primer dorado Pues el primer ticket Dorado de sí o sí Primer ticket dorado Obito Wisdom What? Primer ticket dorado Obito Wisdom Ginata Si es dorado ¿Es Blazing Festival sí o sí? No Tiene 129 dorados Dame a Mirato Edo Y será fake gold Mirato Edo Móvete, track Ahí lo tienes, tío El Mirato Edo ¡Ese no! ¿Cómo que ese no? Está guapísimo Vale, llevamos un Blazing Festival No está mal Vamos bien ¿Tú lo has sacado? Yo a Obito Wisdom O sea, a ver Es Infectivo, el sí Puta mierda también No, el último que salió ¿Cuál es el último? Mirato Edo Brasil El... El... El oeste de Ricudo Ah Yo estoy sacando todas las piedras Porque no ya Voy a hacer esto Summon, voy ve ya Gele... ¿Sabes qué? A la puta primera Enhorabuena 8 multis y 6 dorados ¿Cómo debería sentirme? Mal Venga, primero plata Venga Seguimos Tío, ¿por qué este juego me da tan mal Con todo lo que le he dado yo? Venga, otra plata ¿Verdad? Un bronce Vale Bueno, he ganado ¡Ganado! ¡Oh, sí! ¡Saca de polla! Que no me sale nada ¡Sí! ¡Let's go! Bro, 3 tickets Y ni un oro 200 perlas por los dos Joder, macho Estáis mamadísimos, ¿eh? 200 perlas es lo que tengo yo, chaval O sea, no me deis ilusiones Con eso de 200 perlas Mira, como... Escucha, tengo una duda ¿Cómo haces que te sacan dorados? Ponte una mano en el paquete y tira, tío Confía Tío, que solo me salen putos platas, tío ¡Otro plata! Bueno, era un bronce este 10 tickets, 0 a 2 Lo siento mucho, gente Va, que hace la última Eso es que... Sí, ahora le tiro, ahora le tiro Ahora le tiro Me queda cero, me da igual Es que me suda el pito, gente Ya sabéis cómo funciona esto Tienes un pack bueno Habrá que comprarlo Yo me lo compré ya 100 piedras a ambos Y dupe de Naruto No puede ser O sea... ¿Cómo puedes tirar? Te ha salido dos Naruto en el mismo multi No entiendo O sea... Tengo miedo Será 100 a Sasuke 100 a Naruto Y dupe de Naruto Ah, vale Imagino Se acabó la racha de dorados Se acabó Ah, que tú... Hombre, si tuviera racha de dorados No se puede caguar si no tiene 400 perlas F Estoy feliz Nice F Me salió salas que me alegro De verdad Espero que os salgan Todos los personajes que queráis De verdad ¿Renta a tirar perlas? No Esperad De verdad, no tiréis De verdad Lo digo muy en serio No tiréis Esperad Esperad a ver qué sale Está todo... El banner está todo el mes Podéis esperar tranquilamente Y tirar Llegado el momento ¿Qué carta está más rota? Supuestamente Sasuke ¿Dorado el último? El primer KKAS y el juego ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame el Sasuke, va! ¡Dame el Sasuke! ¡Que tire, dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dámelo! Cierra los ojos, Kaze Cierra los ojos ¡Dámelo! ¡Venga, va! Ni un dorado en todos los tickets Vale, llega la tercera puerta Kaze Vuelto bien Kaze no lo sabrás, tío Por lo que sea, tú Cerraditos ¡Ojo dorado! ¡Ay, sí! ¡El que casi de los perros, tío! ¡Hostia! A ver, cabrón ¿Cuál era el pack que dices que está bien? Trece pavos, sesenta perlas ¡Ah, shit, hergo, guay! ¡Ah, shit, hergo, guay! Voy a tirar el último a Sasuke y me paro Me dedico con 200 para lo que venga ¿Qué has tirado? Tres Eso es lo que tengo yo Yo voy a tirar un a Sasuke, un a Naruto Y ya Yo creo que haré un multi a ambos Y me quedaré Tremenda animación Ahí está, tres dorados El último, gente ¿Cuál sacamos? Fuera bromas ¿Cuál sacamos? Porque lo vamos a sacar Sosuke, ¿no? No, Sasuke no Que me daría más rabia a Naruto Tírala a Sosuke Por joder Mark, desempata La polla, Naruto O Sasuke No quiero que saquen a Sasuke Vale, vale Una poll en el chat Solo he dicho Sasuke Para que haya empate El multi del destino Naruto Sasuke De vosotros decís Gente, vosotros decís ¿Cuál de los dos me saco? Porque me va a salir Porque me va a salir ¿No? Me va a salir Sí o sí Me va a salir ¿Cuál de los dos me saco? Diez platas en el multi a Naruto ¿Y estás contento? Bastante nada Va ganando un por muchísimo Sasuke No vas a tirar a Sasuke Me están obligando ¿Por tu bien? El pueblo habla Por tu bien Por tu, vale Yo voy a matar a Naruto Yo voy a votar a Naruto Denunciar en cuesta A punto Denunciar en cuesta Nada Va a ganar Sasuke Me ha salido No, por si la gente lo escribo en el chat Si yo lo tienen que votar Nada Voy a estampar Que tiene todas las perlas Al Sasuke Si te la puedo ir ¿Pero comparte? No, si es el móvil Single gratuito Con posibilidad de Legend Bash Naruto te gusta más ya Pero mandáis vosotros ¿Me ha salido? ¡Sí! ¡Let's go! ¡Le ganamos! ¡Let's go! ¡No te salen mis daños en la herida! ¡Ah! 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 ¡Un par de multis a Naruto! ¡Va, Mark! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Marco! ¡Es una polla! ¡Naruto me chupa las pollas! ¡Ah! ¡Tirale! ¡No, no! ¡Que tengo poquitas, tío! Aparte que un mes Pero le he tirado a level ¡Muy bien! Yo estoy tirando los tickets de momento Dos vacíos F, mi gente Se ha intentado Me sale Minato, ¿eh? ¿Cuándo salen los otros banners? Saldrán... Imagino que la semana que viene Saldrá algún banner Tío, bro Tres plateados, tío ¿Soy Mark ahora o qué? Dime el loser ¡Eh! ¡Eh! ¡Wait! ¡Wait! ¡Que ya tengo pa'l multi! ¡Ya tengo pa'l multi! ¡Ya tengo pa'l multi! ¡Vamos para allá! ¡Ah! ¡Que vas a tirar otros! ¡Venga! ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Te doy mi suerte, bro! ¡Gracias, tío! ¡Vamos para allá! ¡Que hijo de puta lo que viene para la wavegen! ¡Ya sabéis cómo funciona esto! ¡Va! ¡Dámelo! 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 Lo tienes, eh! Lo tienes Lo estoy sintiendo Lo veo azulito en tus ojos ¡Dámelo! 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 ¡Me lo vas! ¡Me lo vas! ¡Me lo vas! ¡Me lo va! ¡Me lo está dando! ¡Me lo está dando! ¡Me lo está dando! Me lo está dando, me lo está dando, me lo está dando, me lo está dando, me lo está dando. ¡Dámelo, dámelo, 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 ¡Azul! Yo también rojo, el plan solo amarillo. Me falta un multi. El Yagura ese que lo llevo ultimate ya dos veces, tío. ¿Por qué piensas que no deberíamos tirar? Se vienen cosas aún mejores, ya no es que se vengan cosas aún mejores. Es el hecho de que tenemos todo un mes para tirar al banner y podemos esperar a ver qué sale. Igual no son cosas mejores, pero por lo menos saldrán más cosas y podremos decidir, ¿sabes? O sea, este banner en sí es una mierda. Este banner tiene a los dos nuevos personajes, ya está. Pero ya está, no hay absolutamente nada más. Entonces, no merece la pena tirar porque el resto del banner es basura. ¿Cuándo te das cuenta de que va a salir? El scroll es azul. Va, una puta mierda. Si tienes 1500, merece la pena gastar 750, yo lo haría. Yo lo haría, Víctor. Porque piensa que, a ver, si tienes mucha suerte... Sale antes. Si tienes mucha suerte, te sale antes y literal gastas hasta las 750 para comprarte al otro. Es que es una muy buena oportunidad de conseguir a cualquiera de los dos. O a los dos. Es que si, teniendo tantas perlas como tienes tú, yo sí las tiraría. Si tenéis una barbaría de perlas, yo sí las tiraría. ¿Qué hace? Cómprate un portátil. Rase, no me vaciles, ¿eh? Que te despido. No se ve, ya lo sé. Que me ha crasheado. Pero bueno, gente, vamos a empezar con los Summons y tal. A ver cuánta gente hay apuntada. Summons Blazing. A ver, está Tutos. Que no sé si está por aquí, por el chat. Si Tutos está, habría que darle a Tutos. Luego, Edorta. Edorta está apuntado y no sé qué va a hacer. Ahí Peña en la sala uno tirando. Médete, a ver. A ver cómo le va. A ver cómo le va a hacer.